¡Eso es! ¡Uh! Ovi, amarilla. Yo la llevo amarilla como el trasto amarillo. Pero es lanchita de moto de... lanchita de agua, vale. Aquí ha puesto. Color sorpresa. ¿Color sorpresa lleva la tuya? Sí, como la tina. Sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Vale. ¡Uh! Dos lanchas rositas. Dos lanchas, rositas. ¡Uh! ¡Uh! Vale. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Uh! Con turbo. ¡Uf! Madre mía. Esta mola. ¡Eh! No empujas, tío. Ya está bien. Yo no empujas. Pensé que me había hecho un sandwich, colega. Es un sandwich. Vale, cojo para arriba de los dos. Cojo para arriba. ¿Me había hecho un sandwich, colega? ¿Qué voy? Vamos. ¿Qué voy? Soy un crack. No empujes, no empujes. Eh, tú sabes que a mí de chico me llamaba el Capitán Pesca Noda, ¿no? Sí. Claro. Te llevaba a todos los pescaditos, ¿no? Sí. De... De dónde decir. Del arte. ¿Qué te gusta una merluza, Aoui? Una buena merluza. Mira el Furia atropellando a Chaui. Uy, 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 uy. Escucha por interés. ¡Lanca de adelantamiento, nene! ¡Oh! ¡Vaya! Ya me ha tirado el Furia afuera. ¡Oh! ¡Me he bajado el punto! ¡No! ¡Dios! Marcia quedó con la lanza. ¿Cómo paso por aquí, tío? Vale, punto. Ovi, quítate en medio. ¡Quítate en medio, Ovi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que mi lanza explota, eh! Mira, Arzán se va a lo calladito. Yo voy, Marcia atrás. Tío, por aquí cómo pasamos, tío. ¡Mira, mira! ¡Uff! Vale, vamos. Vamos, que tú puedes. Vamos al ataque Cold War. Uh, pero ya esto es zona de ustedes, ¿eh? Zona de ustedes, tío. Claro, claro, Asky. Esto me trae recuerdos de las motos de agua del vídeo del Furie. ¡Uff! ¡Aquí se complica la cosa, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, Furie. Que tenemos que ir a por este hombre, tío. A dejarlo atrás y esas cositas. ¿Y hasta ahí la meta? Tú me estás cogiendo el reto, tío. ¡Pero qué forma de adelantar tienes, por Dios! ¿Qué por arriba? Eh, cuidado, Sánchez, que el Furie va... A tope, a tope de Power. A tope de Power. A mí lo que me da miedo del Furie es la última curva siempre, chaval. Ya ves. Vale, tranquilo. Veo todos mis fantasmas cuando llega la última curva. Te aparecen todos los Slender, ¿no? Todos los Slender... Oh, tío, ¿qué hay que hacer, tío? ¿En serio? No nos asustes, tío, que no me he quitado. No, claro, pues, es que no sé qué hay que hacer. ¡Coge por aquí! ¡Oh! ¡Oh, mira! Se hace quedar aquí. Parada. ¡Vamos! ¡Vamos, Furie! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Obispo, man! ¡Va primero! ¡Te da, Queen! ¡Vamos al ataque! Mira, tío. ¡Vamos al ataque! Es puto Obi, tío. Eh, con la iglesia no te metas. Es que ese... Es que ese zarto está mal puesto, tío. Estaba al revés. No, perdona. Pues yo lo veo ahí al revés. Atención, se está coronando el Papa de Roma. Vale, voy. Bueno, ¿por qué no habéis venido aquí, compadre? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, pero si es que aquí... Si es que me quedaba trancado, tío. Ahora es ni pa'lante ni pa'trás, nene. Ni pa'lante ni pa'trás. Vaya, hombre. Ya tenía que llegar al Sánchez. Sánchez. Ve a Fury. Fury que te están perdiendo las mejores. ¡Oh! 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 ¡Que se hunde el Sánchez! ¡Que se ha perdido la cabeza en el agua! Yo voy a... A matar, eh. Bueno. Y yo voy con el cuchillo sacado en la boca. Mira, ya está ahí el Fury. Mira. Que se acabó por arriba de los huevos. Que no podemos, que no podemos tras todas. ¡No, no, no empuje! ¡Yo no puedo! ¡Por los atos! Es que me empuja, tío. ¡Yo no puedo, no me empujes! Tío, esto es a los jayfone, tío, escapando... ¿te das? ¡Yo no puedo! ¡Tengo miedo! ¡te das, Willy! Obvio, estás olvidado un punto, obvio, atrás. Sí, claro. Espérate, que voy a bajar. Y no, el Fury. ¿Pero cómo puede correr tanto, tío? El Furi, el Furi va chetao, tío, tío, está cogiendo el rebufo de una sardina, tío. ¿Qué pasa, tío? Papo. Vale, 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 dobla, dobla. Oh, que os lo habíamos hecho la 14, 15, colega. Vamos, tío, que he clavao, que he clavao, ancla, tío, ahí, ¿qué pasa? Vamos, vamos. ¿Eh? ¿Esto cómo es, tío? Pasando por ahí. ¡Uh! ¡Rápido! ¡Uh! Tío, por la tierra y todo, tío, la vien que huele. Vamos, vamos. Ay, que estoy llegando. ¿Cuántos puntos tiene esto? ¿27? ¿84? Tío. ¡Uf! Pedazo de salto, nene. Furi este te va a molar, tío, seguro. ¡Wow! ¡Te da queen, te da queen! Y dice que la lanza cogida. ¡Hostia, que de miedo ha llegado, tío! ¡Ha explotado, ha explotado por él! Mira, con fuego artificial y todo en la carrera, qué bonito, tío, de verdad. A mí me ha hecho el favor. Me ha hecho el favor más explotado el camión y he podido pasar, tío. ¡Hostia! ¡Hostia! De milagro. ¿Esto cómo es ahora, tío? ¿Qué voy? ¿Qué voy? Pero... No puede ser. No puede ser. Ahí, al carajo. No puedes. Uf, pues tú no sabes. Esto es difícil, ¿eh? Esto era difícil. Esto era difícil, sí. ¡Mira el Sánchez! Yo voy primero, no sé qué. ¡Wow! ¿Hay que cruzar otra vez para allá? Sí. Aquí, ¿cómo la ha cantado? Voy cruzando el río, te da, cuín. Pero tú has de echar la meta. O sea, va... Ahí, que no vamos a llegar. ¡Ostras, que guapo, Fury! ¡Mira, mira, mira! Vamos, vamos, vamos. ¡Toma! Vamos. ¡Tío, que ha llegado el perro! ¡Tío, que ha llegado el perro! ¡Ufa! ¡Wow, tío! Se está hundiendo mi barca, colega. Es muy difícil, ¿eh? Coger la meta. No, pero está guapísima la carrera, tío. Te lo digo de verdad, ¿eh? Sí, pero... Pero, ¿verdad? Va a coger la meta, chaval. Que no llega. ¡Dios! ¿Y por qué le veo la barca rosa? ¡Al Fury, claro! ¡Verdad! ¡Mira! Tío, la llevaba amarilla, tío. Lo hemos convertido... ¡Toma! He llegado, he llegado. He llegado. Lo hemos convertido un poquito, mariquita. A eso ve ahí por el camino. ¡Jajaja! Lo hemos transformado, tío. ¡Wow! Está guapísima la carrera, ¿eh? Está guapa, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!